buenos días estamos en tilcara y vamos a ver un poco esta localidad y seguiremos luego dirección umahuaca quiero hacer una pequeña reflexión y es sobre el respeto yo como youtuber e instagramer sigo a muchísima gente y por supuesto que muchas veces no estoy de acuerdo ni con lo que dicen ni con lo que hacen el mundo está lleno de gente diferente gente que piensa en rojo y que piensa en azul gente que ha estudiado gente que no gente libre gente que no gente miedosa gente valiente el mundo está lleno de muchas variedades de gentes y nadie puede pretender que todo el mundo esté de acuerdo con lo que tú haces y dices por supuesto pero para eso está el respeto y yo creo que el respeto consiste en no dar opiniones cuando no te las están pidiendo yo jamás jamás opino en las redes de nadie en un negativo no puedo hablar con carlos pues fíjate lo que han hecho estos posando a que quemar esto pero jamás opino de lo que hacen los demás sobre todo si no me están pidiendo mi opinión es por eso que yo carlos y yo no toleramos desde hace mucho tiempo que en nuestra casa porque la gaviota viajera tanto de youtube como de instagram es nuestra casa no toleramos las faltas de respeto no toleramos que nos vengan a decir lo que hemos hecho bien o lo que hemos hecho malo a recriminarnos a insultarnos porque me parece una falta de respeto háblalo en tu casa háblalo con quien quieras haz un bando coméntaselo a tus vecinos pero a mi casa no vas a venir a decírmelo primero porque no te he pedido tu opinión y segundo porque tu opinión no es la mía cada uno vivimos la vida de nuestra manera instagram nos da la posibilidad de bloquear a la gente y luego hay gente que la bloqueo y se extraña de que la he bloqueado pues por supuesto esta es mi casa y a mi casa viene la gente que quiere vernos reírse llorar con nosotros pero no que vengan a darme lecciones de vida lo único que siento es que youtube no me deja bloquear a la gente porque si me dejara muchos se habían ido feliz día a todos pero que nadie al que no recorresponda se sienta aludido hay gente que a veces me dice esto oye char carlos esto no se podía hacer mejor así o tal hay comentarios evidentemente que sí que no son para reírnos las gracias pero que se nota que son gente que nos quiere y que son gente de comentarios que no están hechos con mala intención los que están hechos con ánimo de hacer daño siempre se notan y un día de estos voy a hablar de la crítica social si os acordáis aquella que obligó a la gente a ir de luto durante montones de años aquella que decía que las mujeres que iban con minifalda eran putas esa otra que dice que como estás en las redes sociales y cuentas tu vida te podemos llamar lo que queramos todas esas os acordáis un día voy a hablar de esto